Continúan las labores de investigación para conocer las causas del incendio que este fin de semana ha arrasado 30 hectáreas en los navalucillos. De entre las hipótesis que se barajan, no se ha descartado aún que haya sido provocado. Hemos querido conocer cómo afectan estos incendios a este municipio tan cercano al Parque Nacional de Cabañeros. Pueden afectar, estos afectan y con mucho porque la publicidad que se da no es muy buena. Por fortuna, aunque siempre hay que dar gracias a Dios, por fortuna esta parte del incendio que ha afectado este año ocurre como lo mismo que las del año pasado, no tocan al Parque Nacional de Cabañeros y no tocan al paraje bonito del parque pero sí que es cierto que a la imagen del pueblo le puede hacer daño. Pues eso es lo que yo tiemblo, porque si se vuelve otra vez a descubrir o se ven las causas y han sido otra vez provocados pues haya sido la misma persona o no haya sido la misma persona, sí que es cierto que a la persona que se detuvo el año pasado pues los vecinos no la van a mirar muy bien. Al igual que en muchos municipios, los navalucillos en agosto se viste de fiesta con Rocigalgo 2013. El alcalde ha querido lanzar una invitación a todos para disfrutar de su turismo y su gastronomía. Bueno, por lo del tema de Rocigalgo son rutas dentro del Parque Nacional y fuera del Parque Nacional. Son rutas que unas transcurren por el río Pusa, la ruta Los Molinos, la ruta Rocigalgo como su mismo nombre indica que es el punto más alto de la península ibérica, la visita al chorro que está dentro del Parque Nacional, la visita a la encina milenaria. Tenemos montones de rutas a pie que también se pueden hacer a caballo y este año tenemos una novedad, es que también se pueden hacer en bicicleta. Se han habilitado tres rutas nuevas en bicicleta y que la gente durante todo el año está visitando muy bien y que ahora también se van a demandar muchísimo más en Rocigalgo. Destacaba la rápida actuación de los servicios en prevención y extinción de incendios de la Junta de Comunidades y confía que todo se resuelva cuanto antes. Envía además un mensaje de tranquilidad a vecinos y visitantes. Totalmente tranquilidad, que no hay ningún problema, que la gente que quiera visitar, de hecho, ninguno de los incendios ha afectado a ninguna de las rutas que se van a ofertar en Rocigalgo y en el Parque Nacional.